Hoy estamos a junio 18 del 2014. Yo estoy en Seattle, Washington. Hermana en Cristo se encuentra en México. Cuéntenme, hermana, ¿cómo se encuentra ahora? ¿Por qué usted quería liberación? ¿Qué pasó en su vida? ¿Qué pasó durante la liberación? ¿Cuál fue? ¿Por qué sintió? ¿Qué no sintió? ¿Y cómo se encuentra ahora, hermana? Yo tenía cuatro años con accidente de pulmatoide y era dolor las 24 horas del día. Tienes mucho dolor en todo el cuerpo. Me he guardado en el cuerpo mucho tiempo. Me liberé, gracias a Dios. Dios me dio la salida, Dios me habló. Era lo que tenía que perdonar. Como decía el Señor, cuando estaba orando, porque el pastor, el arroyo muñoz, yo sentí, yo sentí como se movían mis ojos. Sin yo quererlo, yo sentía que eso de mi cara se movía, pero yo no lo controlaba. Después, cuando habló, se dirigió hasta otro demonio, yo sentí como se movía, pero yo no lo podía controlar. Se movía mi cuerpo cuando dijo el demonio de brujería. Se movía mi cuerpo demasiado, pero era algo que yo no podía controlar. Y sentía como era liberada, sentía como paz, como que descansaba mi corazón. Y le comentaba al pastor que yo no podía estar en mucha, en tanta posición, cinco minutos, porque era dolerme mucho el cuello. Y ahora estuve mucho tiempo y no me duele, no me duele. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Cristo, gloria a Cristo. Es que lo que dice su palabra, lo que en su palabra, él no, él no, él no tiene una curva, ahora la curva hace más de dos mil años atrás la había curado, ya. Nosotros, como otros cristianos, tenemos que no permitir la mentira del diablo, ya. Todo eso es demoníaco. Y hay que, y nosotros cristianos podemos ser libres, todos son libres, todas esas cosas libres. Eso es lo que pasó con usted. Ya, sencillo usted, haga, haga, haga más cosas que usted no podía hacer de, recuerda que usted no podía hacer la cosa de, como estaba en problemas de artritis, que usted no podía hacer. Levantar mis manos, ajo, de un cuello, podía, para que, se lo tuve un espacio, porque tenía que estar, caminar, camine. Y ahorita estoy caminando rápido, cuando estaba haciendo más de cinco minutos, para caminar, como diez, diez minutos, diez minutos. Y ahorita estoy, y ahorita estoy, y ahorita estoy, y ahorita estoy caminando rápido. ¡Gloria a Cristo, mi Señor, Jesús Nazaret! ¡Gloria, gloria a Cristo! ¡Amén, hermana! ¡Libre y sana! ¡Amén, libre y sana! Bueno, hermana, ya puede ser Ignacia, puede ser todo lo que sea, hermana. Sí. Ya, hasta su cara ya cambió, hermana, su cara ya la veo diferente, hermana. Sí. Yo también me la estoy viendo en la cámara y, y quitar a la empiezo y estoy viendo ahorita en el terreno. ¡Amén! ¡Gloria a tu Señor Jesús, de la Sala, hermana! ¡Gloria a tu Señor Jesús, de la Sala, hermana, 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 hermana. Yo me decía, estaba hablando como de miedo, como que no quería. Que le temblaba en el interior. Ella, cuerpo, un lado. ¿No quería qué? No quería, pues, estar en la liberación. Tenía miedo. Por dentro me decía que no, o sea, me daba miedo en sí, me daba miedo. Me decía, no, 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 no. Pero en sí, cuando se me está hablando de la liberación, yo sentía tantos pasos. O sea, no sentía más, me sentía tranquila. Y ahora, es más. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Que eso no sé qué. Y empiezan a inventar cosas raras, raras ya. Y eso, eso pensé. Es algo que no quiere salir y por eso tiene miedo. Pero ya en la liberación no sentía nada de miedo. Sentía temor. A pesar de que sentía lo que mi cuerpo estaba haciendo. Los ojos. Mi cuerpo, cómo se movía. No sentía miedo. Sentía temorizada. Nada. Porque la paz, la paz de él siempre estaba, estaba hermana ahí. De él siempre ha estado ya. Amén. La paz que el mundo nos puede dar. Hermana, felicidad hermana, gloria a Jesús y tu hermana. Usted ya, vida a partir... Hermana, ¿cuántos años ha estado usted enferma? ¿Cuántos años era? Cuatro años. ¿Cuántos años sufriendo? Sí. Y le afectó su vida en su esposo, sus familiares, todo, ¿no? Pues sí, porque todos me tenían que ayudar a todo. A todos, mis hijos, mi esposo, mis familiares, mis papás. Todo el mundo me tenía que ayudar a todo. Porque ya no hacía las cosas y no tenía que hacer. ¿Cómo qué? De cocinar, de hacer las cosas, ¿no? Y lavar sí lo hago. Pero barrer, trapear, subir escaleras, pues lo hacía con mucha dificultad. Gloria a Dios ya. Ahorita voy a bajar y las escaleras. Y espero que Dios que así sea. Bueno, baja, 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 aquí la esperamos. Baja la escalera y suba la escalera. Vaya. Gloria a mi Cristo. Ahí está, hermano. Ahí está. Años la persona comprando medicina, gastando plata. Y en Cristo Jesús es gratis, sencillamente así ya. Trabajando con mucha rapidez. Tiene que agarrarse. Sí. Pasando a ella. Está allá abajo y está subiendo. Ahí tiene la rapidez. Oh, bien. Bueno, ahora sí va a ser oficio en la casa. O sea, que antes ya se acabó. O sea, con la ocasión. Tiene que estar en la casa. Qué alegría. Sí, es. Ahorita que bajé las escaleras, ya hasta abajo, sentí como que me tiemblaban. Haga de cuenta, sentí como si mucho tiempo hubieras estado sentada, pero por años. Y que uno se quiere parar y le tiemblan las debilidad, como si estuvieran debilitadas. Eso sentí ahorita que bajé. Pero ya de su vida, ya la subí otra vez, así, rápido. Pero, sí, porque yo casi no camino. Casi sentando en el auto con mis hijos. Y desde hace mucho tiempo había dejado, pues, de caminar. Caminaba lo menos que se podía, lo menos. Porque me dolía la planta de los pies y cada uno de los huesitos de los dedos me dolía. Entonces, me decía, mi esposo hace ejercicio porque los músculos se debilitan, los huesos se debilitan, si tú no los ejercitas. Y ahorita que bajé las escaleras, así lo sentí como, pues, débiles las piernas. Pero sin dolor, sino como débiles, como temblorosas, pero sin el dolor de antes. Claro, porque ya hay mucho tiempo, mucho tiempo sin existencia. Lógico, cualquier persona, yo estoy sentado y duro horas sentado, voy a hacer gimnasio, voy a caminar, lógicamente, o sea, de dificultad. Todo el tiempo sin mover el músculo. Bueno, bueno, hermana, ahora usted sí, hermano, ya se le acabó la vacación a usted que no podía barrer esa cosa, ahora sí tiene que barrer, hermana. O sea, ¿qué trabajas? Debería ser, porque muchas cosas que no tengo así. Sí. Hermana, yo este testimonio aquí, que estamos hablando aquí, ahora de que te corrió esa cosa, lo estoy grabando, ¿ok? Es si puedo colocarlo a internet, ¿no? No hay problema, ¿no? Sí. Ella va a una iglesia aquí cerca. No, es para la gloria de Dios. Las cosas que no están aquí, yo creo que no están bien para mucha gente que se encuentre igual, pueda hacerle. Ella va cerca. A mí, lo que usted dice, es cierto, hermana, hay que creer siempre, la gloria siempre, obedecer siempre al Señor. Así como ustedes encontraron, otras personas fueron libres y pusieron, lo permitieron colocar los testimonios en internet, y ustedes pudieron haber, y ustedes a través de ese testimonio, que alguien lo puso, de parte acá a nosotros, acá. Así que ustedes vieron ese testimonio, esa liberación, y ustedes también le hicieron esa bendición. Entonces, esto hay que continuar. Sí, amén. Porque así como todo técnico, hay mucha gente que necesitan. No, no oveletal. así es lo que también este vídeo no ha perdonado por la la comunicación como se encuentra pues ella no está aquí estamos aquí conmigo al lado está en otro país la comunicación es a veces no es tan buena así que me ha perdonado que la habla el audio gloria mi cristo